Leyendas costarricenses, el padre sin cabeza Cuenta la leyenda que esto pasó en Cartago, cuando Costa Rica era nueva De España vinieron dos hermanos, uno de ellos devoto de la cruz, el otro de la espada A buscar fortuna vinieron, pero la fortuna no les sonrió El de la espada que venía por el oro no encontró tal cual No eran tan ricas estas tierras como cementaban en su patria Y le tocó, como a muchos, asentarse, voltear montaña y dedicarse a sembrar El otro, el sacerdote, vino, según él, a consolar las almas de los indios Pero topó con un problema, los indios no querían ser consolados A regañadientes, tuvo que meterse a Talamanca, a donde estos se habían refugiado Y en Cabecar, en una improvisada iglesia de paja, tenía que decir la misa Mucho le costó a uno y a otro salir adelante, cada cual con su empresa De vez en cuando, cuando los indios se ponían bravos El gobernador de Cartago reclutaba hombres y se metía a la cordillera en plan de castigo En una de esas, desempolvó el español la toledana que había traído de España Hoja aquella de más fino acero español Esperando que la buena paga que prometía el gobernador Sirviera para solventar un poco la dura vida de agricultor que le había tocado Al pueblo de indios en Cabecar, se vino a topar con el cura, su hermano Quien le salió al paso, la mayoría de los indios eran buenos promesanos Que ya sabían el credo, le cantaban a la virgen y daban el diezmo Desoído por el gobernador y sus hombres, trató por lo secreto de convencer a su hermano De la barbarie que significaba aquello, quemar las chozas y esclavizar a los indios Para darles una adección por culpa de unos pocos No hizo caso el hermano y a los indios azotaron, engrillaron y llevaron a Cartago Pero lo peor de todo estaba por suceder Secretamente los indios aún tenían ocultos a los ojos del sacerdote Dos ídolos de oro que veneraban De esos que parecen lagartos y serpientes y águilas y ranas Y hombres fumando y tocando el tambor Durante el saqueo de la villa, el hermano del cura encontró aquellas dos primorosas obras de arte Colgadas detrás de una pared de madera En un improvisado templo pajizo A donde los indios iban a escondidas para rendirles honra Era aquel oro lo que él había venido a buscar Por lo que había dejado la árida Castilla por aquella tierra y aguaceros y ríos y volcanes Y sin pensarlo dos veces se lo llevó a Cartago Fundió los ídolos que robó y con aquel oro hizo una gran fortuna Pero no le gustó haber quedado en malos términos con su hermano Así que decidió volver a subir a Talamanca Allí lo encontró en su choza de paja, dándole la comunión a sus indios No quiero que estemos bravos, dijo simplemente el joven Aquí te traigo un obsequio Y sacó una cadenita de oro con un crucifijo del mismo metal Que había mandado hacer especialmente para él Aunque sin decirle de dónde había salido No tanto por el crucifijo, sino por el amor de hermanos El cura aceptó el regalo y dándole un abrazo se reconcilió Pero los indios que habían atestiguado el encuentro Sabían muy bien que aquella prenda había sido alguna vez parte de sus dioses robados No tardaron los indios en vengar la afrenta Unos días después de entre ellos se levantaron dos Y atizando la hoguera de la guerra entre los pobladores de la tierra adentro Todos los indios se levantaron en revuelta Atacaron los poblados pasando al que encontraban a cuchillo Y el cura intentando calmar los ánimos le salió al encuentro Cuando los indios vieron al sacerdote del dios de los conquistadores Que llevaba al cuello aquel crucifijo de oro Símbolo de la traición Lo tomaron y lo decapitaron Pues aquellas gentes creían que al tomar la cabeza de un enemigo Se adquirían de esa forma los poderes y el saber de aquella persona Cuando aquello se supo en Cartago Otra expedición de castigo se organizó Y los responsables de aquella masacre fueron capturados y ejecutados La cabeza del líder de los indios Un guerrero valiente que era el más temido de Talamanca Fue tomada y colocada en una pica Y puesta en la plaza mayor de la ciudad como ejemplo El hermano del cura que había participado de la nueva aventura Esperando en vano encontrar a salvo al clérigo No obtuvo sin embargo ni rastro de lo ocurrido Nunca supo el cruel destino que a este le había tocado Y aunque sentido por la pena Prefirió callar y olvidar Con el tiempo conoció a una señorita de buena sociedad A quien pidió matrimonio El día de la boda asistieron los principales de la ciudad de Cartago Con gran regocijo reunidos en la parroquia dedicada a Santiago Patrón de España y primer patrón de Costa Rica Los novios se acercaron al altar mayor y se hincaron Mientras el sacerdote decía la misa en latín Dándole la espalda Llegó la hora de la comunión Ambos novios rezaban con la cabeza baja Mirando al suelo El novio que espiaba de reojo Pudo ver como el sacerdote se daba vuelta Y se ponía delante de la novia Hubo un grito El novio abrió los ojos de repente Y miró a su novia que huía con los ojos desorbitados Y el rostro deformado en una mueca de terror Mientras la gente gritaba y abandonaba el templo a trompicones Entonces levantó la mirada Y vio delante de sí la decapitada figura de un sacerdote Que le ofrecía a los labios una hostia ensagrentada Pero lo que en verdad le horrorizó Fue descubrir en aquel espectro Colgando sobre su pecho Aquel crucifijo de oro Que ya hacía tanto le había regalado a su desdichado hermano Lo que pasó después no queda claro Algunos dicen que en aquel momento Hubo un gran temblor Y el pequeño templo de madera se vino al suelo Sepultando al joven y al fantasma de su hermana Otros cuentan que Enloquecido por el dolor y la culpa El joven soldado se volvió loco Y escapó dando grandes alaridos Yendo a internarse en Talamanca De donde nunca más volvió a salir Pero de eso hace ya mucho, mucho tiempo Tanto que la historia ya se pierde entre las olas de los siglos En un par de ocasiones Se ha intentado levantar de nuevo el templo Pero en ambas los estremecimientos de la tierra Han impedido a los buenos parroquianos de Cartago Llevar la empresa a pedir término Dejando de la vetusta iglesia No más que ruinas que ahora son símbolos de aquella tierra Y hay quien jura que en las noches muy oscuras Puede verse en la antigua parroquia de Santiago Apóstol La triste sombra de un fantasma sin cabeza Que por la ruina se pasea Es el padre sin cabeza La triste sombra de un fantasma 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 sin cabeza Gracias por ver el video